No solo Disney Channel o HBO nos han dado una gran cantidad de celebridades que amamos, también las telenovelas latinas infantiles se metieron en nuestro corazón, dándonos unas no tan duraderas celebridades, valga la redundancia. Conozca quienes son, ustedes quedarán sorprendidos por algunas de estas transformaciones. 007 Ernie Videos, tu mejor opción, suscríbete, comparte y dale like. Gracias, muchas gracias por preferirnos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.